Música Hey buenas a todos soy ValverNuva211 y bueno estamos aquí en un nuevo vídeo Episodio 53 del como salga y bueno estamos aquí Yo con Vaigar, Samir con Azrael, Sergio con Darius Junker Neva con Renekton y Garen Que es muslim A la team madafaka Me dice la muerlin como si no leyera el puto chat tío, no pues me cago en tu puta madre Es que haz tu problema, yo dije top, tu vas por la cara te pillas top pues me chupan la huella y si Madre mía si Pruebas coño El chat, el chat, para que coño estamos en tss tío Lo he dicho por el tss y por el chat No, no lo has dicho por el tss, lo has dicho por el chat No, no lo he dicho no Valver que lo has dicho primero Lo has dicho Lo has dicho muslim Tu puta madre no va robándome todos los putos minions Au, eso me lo creo yo Verás tu cuando tenga la E Verás tu cuando tenga la E Verás tu cuando tenga la E A ver, yo voy a FD a formear ya A FD a ya ¿Ahora? A FD a ya, si si voy a FD a ya Y yo tío el veiga este me cago en todo Que los básicos aquí también 50 Aladín no va a faltar Sale perfecto muslim Aladín Tus órdenes me cansan Tra vez la E Hay una por mi por el carretto No, no, no ya ¿Qué? ¿Aladín? ¿Qué? ¿Qué? Tranquilito. Tranquilito. ¡Tranquilito, lo que dice el otro! Manténlo ahí ocupado, le voy a robar blue No, no, go, 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 a por él A por él Venda el muslim, véndelo ¡A la ataque! ¡A la ataque! ¡Tengo stun! ¡Pero el miedo en tu corazón! ¡A la ataque! ¡Ya! ¡Hola! ¿Qué dime? Me han movido para quejarse de ti, tío ¡Muele, la muerte! Y dije, no sé qué, no va, no sé qué, no sé cuánto Y yo, vale, vale, muéveme que estamos partiendo ¡Ya, ya, ya! Es que hace rato estamos jugando, ¿no, Sergio? Y se metía todo el mundo en la sala a gritar ¡A gritar! ¡Me lo saqué! No, yo paso, jodido O respetando ¡Qué pago! ¡Qué pago lobo! ¡Tío, me cago! ¡Asio! ¡No! Samir, te lo juro, es que tu puta madre, Samir ¡Madre! ¡Y yo no sé por qué pongo tu TPM! ¡Digo la señora madre! ¡Cuando, tu puta madre, Samir! ¡Y yo le acabo de robar el blue al favor, eh, tío! ¡Tus órdenes me ganan! ¡Dario, cuando quiera! ¡No buseses, tío! Vale Solo voy a poder... Solo voy a tener una E, ¿eh? ¡Ataca, ataca, ataca, ataca! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Ya está, ya está! ¡Si sobra! ¡Pasa mal al blue de... el blue metro! ¡Como gankeo! ¡Mira, a por aladín! ¡A por aladín, lobo! ¡Tranquilo, Moulin, que a por a ti no es, eh! ¡Muelo, la muelo! ¡Jajaja! ¡Aladín, matas pa' acá! ¡Hala! Si os paneo del TS, nos quejéis, perro, ¿no? 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 Ya, pero es que vosotros hacéis referencia a la puta película, cabrones. Yo os veo mal en los ojos. Dario, vente pa' arriba. Los ojos. Los ojos, los ojos. Nos lo hacemos bajo torre, eh. Yo creo que nos lo hacemos bajo torre. Dario. Venga, venga. Tanquea tú, ¿no? Valver, graba esto. Valver, graba esto. Tanquea tú. ¡Oh! ¡Asesinato, los tío! ¡Me cago en tu puta madre! Uy, sí, ahora lo habéis cargado, ¿eh? ¡Me cago en tu puta madre! ¡Asesinato! Ahora lo habéis cargado, ¿eh? ¡Pero dale, Noah! ¡Que me va a matar! Yo, tío, venga. No, va, me cago en tu puta madre, en tu raza y en todos los putos panchitos del mundo. Sí, pero ahora es que lo guiris, tío. Y vos, se cago en todos los paraguayos. Y se lo carga así por la cara, y se lo carga así por la cara. Eee, ese, ese. Timo va pa' arriba, ¿eh? Timo va pa' arriba. Me hago un doble con el Timo. Tío, que te mata, tío. Uy, menos malo que ha bajado. Me cago en tu puta madre, no, barrio. Me cago. ¿Ha grabado eso, Valver? No, ha grabado cuando escapaba. Madre está aquí, ¿eh? Ya lo sé. Tenga, está ahí, vamos a verlo. ¿Eh? Qué bueno, qué bueno. Sí, 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 la doble, la escuché. Me cago un pofetón a tu hijo por maleducado. Vamos a mí, no me tengo. Muy libre, creo que te estoy jodiendo a todo el top. No, jodido, no. ¿Te hallo de hambre o no? O sea, yo le estoy jodiendo el farm, le estoy quitando las kills. ¿Sería malo dao o no? Es que él sí dejándome morir, o sea, dejándome morir. ¿Sería malo dao? Ni siquiera me dejas que me dé la asistencia. No, tío, pasar una partida así no la hagas, tío, en serio. ¿Para qué te troleas? A mí no me trolees, tío. ¿Qué es tú y qué troleas, hijo de puta? Tío, primero, desgraciado. Está loco. Tú no dijiste nada. Yo lo dije, idiota, lo dije. Dejad de, dejad de, dejad de, dejad de, de hablarlo. No, ya no te hablo, tío. Ahora no respiro. Quiero, quiero el divorcio. Ni farmeo, tío, es que me cago en... ... ... ... ... Dale, venga, banca a tú ahora, banca a tú ahora, banca a tú ahora. ¿Ah? ¿Qué va yo? A la tumba de puerta para... ... ... ¡Oh, qué robada me acaba de pegar el hijo de la grandísima! ¿Qué es eso? ¿Estás llegando acá, adiós? ¡Destrucción! ¡Con sufrimiento! ¡De acuerdo! Es que... ... me vendes hasta para petar la torre, ¿eh? ¡Tu equipo ha destruido! Es que me vendes hasta... ¡Muerto! Le echo un combo... ¡Dios, qué jungler más OP es este enemigo! ¡Mételo aquí! Le echo un combo que no voy a hacer nada. ¡Qué troleada, muslin, tío! ¡En serio! No, no, no es una torregada, es una tontería que estás haciendo, porque me estás tocando la pelota a mí. Y no... No, pero no, o sea, partidas así no... ¡En serio! No, ¿pa' qué te pillas doble de top? ¡Eres tú el que se ha pillado el doble de top! ¡No, no, no! Lo estoy diciendo media hora antes de comenzar, tío. Por... ... por chat igual que yo, pero yo lo dije por TS, la diferencia. No, yo lo dije por TS y lo estuve gritando. ¡Callao ya, tío! Yo soy más pesado. ¿Qué quiere que abra la caja ahí? Y te cae ahí y empiece a repartir el jetón, ¿o qué? Racha de asesinatos. Si le hubiera tardar, te hubieras hecho un doble. ¡Mira, mira la vida que se ha ido a la red, tío! ¡Ay, Dios! De los fantásticos, lo quitaste al Samir. Eh, ya estaba corriendo ya en el gano. Es que es increíble, loco. Es que es increíble, tío. No va. Es increíble. No, o sea, al final va a terminar baneado del TS. No por mí, pero va a terminar baneado del TS. O quizá por mí y todo, ¿eh? Quizá por mí. Dario, pírale, que la haces ahí. Vamos. Que poco sentido del humor tiene. Una brecha en la cabeza. No, poco sentido del humor es tener sentido del humor. Pero es que me está robando a Falma. Me está robando a 15. ¡Ah, Samir! Ni siquiera me estás ayudando. Si es que te la estáis tirando por la cara, tío. Es que, es que, tío. Es lo que pasa cada vez que me trolean. Si yo puedo tirar Qs y quedármelos y reservarlas para el final. Pero entonces no le bajaríamos nada de vida. Estaríamos muriendo todo el rato en top y peleando. Claro. Aquí sí, tío. Todo el mundo sabe robar, tío. Todo el mundo sabe robar, pero... Joder, tío. Yo simplemente... No, que va. Si me estás robando hasta los niños. ¿Cómo lo vas a saber robar? ¿Cómo prestado? ¿Por qué sé jugar, tío? Tío, te rompé. Yo también sé jugar. ¿Puedes reservarme las Qs? Tú también te reservas las Qs todo el rato. No sé qué coño estás haciendo. Dándole el último toque. Pues yo también sé hacerlo, tío. Tío, callado ya, tío. Se me ha pasado. Me estás tomando las putas pelotas, tío. Ojalá estuviera por donde tu pueblo, tío. Te daba de hostias y se cagaba. Te decapitaba, eh. Mandaba a decapitarte. ¿No le llamas a Galil? Tío, qué risa. Tus órdenes me cansan. Ya, ya, ya. Qué risa la partida, tío. Pesa. Está crema la partida, Muslin. ¿Te está molando o qué? No, no me está molando. Un Garen que lleva una asistencia de nivel 8 como él. ¿Cómo era esto? ¿Todo ese nivel? Oye, tío, no pasa nada. Ya, pero tú llevas los kills míos. Te ha hecho el blue, tío. Sí, claro. Bajo torre, loco. ¿Quién le ha entrado bajo torre? Te ha hecho el blue. La próxima vez, en verdad. Pero eso fue porque me trolleaste con él. Pues voy bot lane. Me da igual. Voy a robarle a Carrie ahora. Tampo que... Ay, que me he pillado. Sergio, deja de estar por ahí. Deja de estar por ahí. Porque te van a salir entre 3 y... Madre mía. Hago en todo, que me... Es que es... 3 de loco. Oye, mira que te lo digo, Sergio. Vete de ahí. Que el otro equipo más malo también, ven. Píllalo donde entra la opción. Dios, pero ¿para qué gritas, tío? ¿Hola? ¿Lo matas o no lo matas? ¿Le tiró la opción y se lo lleva de real? ¿Loco? No, 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 no. ¿Otra vez atascado? Aquí todo el mundo me roba, ¿eh? Yo soy aquí, vamos. La putita. Para el penalti. Donativo muy límite, sea. Aguantólogo. No sabía dónde lo ibas a tirar. ¿Va a comprar la puta capa por juego solar? ¿Qué tal? Aquí me roba. Aguantólogo que se me da. Mátalo, 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 mátalo. Intento, tío. Bueno. Parable es su puta madre. Lo que es un puto ladrón. Eso no lo sabe el juego. Es un pequeño trecho. Y no es un broma. Te pone imparable. Ya está, ya, tío. Ya está, ya. Calla, ya, tío. No, no, no. Estoy muy pesado. ¡Eso! ¡Eso! No se ha picado muy limpio. ¿Cuántas partidas me has brajo dio toda a mí? Si no lo matas a ese, madre mía. Bueno. Mato y paso y me reviento al Blizz Tranks y viene. Iscrank. ¿Al Blizz Tranks? ¿Al Blizz Tranks? Blizz Tranks, ese es el mundo. Míralo, míralo, míralo. Míralo. Míralo, míralo. Ven aquí, motherfucker. Tira el brazo, eh, cabrón. Te voy a ejecutar, cabrón. ¿Qué haces de aquí? Alá, tío. Me ha quitado el minio y que me voy a cargar. Míralo, míralo esto, tío. Me ha hecho, me lo he hecho y me está pegando aquí tu cristo. Bueno, ya ahora me han hecho a mí, claro. Evidentemente, hombre. Lo que pasa cuando son tres contra uno. Pero, ala, jean, mató a puta. No te choqué. Seis unos picadores. Seis unos picadores. Sergio, te van tres. Te van tres, Sergio. Yo no me acuerdo de la parte esa de la película que digas... Venga, venga. No me acuerdo, eh. Está bien. O sea, un yo y un colega en clase nos ponemos a decir eso. Es que no me acuerdo de ningún otro... O sea, yo he visto la pelula, pero no. No, no, no hay ninguna parte donde digas... Yo he visto que decías lo de... ¿Me dejas tirado? ¿Cuándo le dices? Bueno, las mejores partes, tío. ¿Para qué vas, loco? Para cagármela. ¿Para qué no te venden por lo que sea, tío? Estos son unos hijos de puta, el Sergio y el Nova. Tío, hombre, si yo no estaba pensado en meterme. Pero es que tú no piensas, loco. Bueno, vamos a 4-1-1. 79 niños. ¿Qué significa HDT? Full HD, ¿no? No, hijo de puta. El vídeo está saliendo Full HD, eso. No creo que Valver haya dicho hijos de puta. No, no creo, eh. Full HD, chico. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Te voy a meter la espada de Gareth. Los vídeos míos se ven en Full HD. Váiles y el rollo. ¿Quién? 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 Loco, Valver. Loco, te está ganando una fama. Yo y Sergio carreleando la partida como siempre, bueno. Sí, carrele... Que yo y tú siempre que vamos bien, tío. Los demás son todos los mangos. ¿Y yo qué? Inútil. Tú eres gilipollas que se pilla. Que se pilla tener una asignada después de estar nerfeada, ¿sabes? No, me da igual. Mira lo que quita. ¿Has visto lo que quita? Nerfeada, ¿sabes? Como si estuviese nerfeada. Ahí está la nerfeada, tío. Pero solamente un poco, vamos. Como si se notase mucho. Un poco, que te caigan. La nerfearon un montón. La nerfearon un montón. Si ya ni se usa como ítem. Sigue repartiendo. Sigue repartiendo y ya está. Que es lo que me vale. Dios, podéis caer o ya. Casi. Manco. Además te lo quería llevar y no era ni de maná, ni de energía, ni de nada. No, pero el cooldown viene bien. Tú eres tonto. El cooldown viene bien, tú, lliñón. De menos, de menos ahí. Dios, estoy viendo aquí una penta en esta partida, chavales. Yo. Vaya. Vaya. Vaya mía. Ah, va, Sergio, Sergio. Engage, engage. Oh, 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 oh. Ah, pero a ese te lo hacen tú todo sobrado. Se lo va a hacer. Se va a morir. Se va a morir. Le va a echar una coa y lo va a matar. No. Uy. No, muero, pero no va a morir, coño. Ha muerto un enemigo. O sea, a mí te tanto robar. Buarro ansío. Pilla, Muzlin, pilla. Pilla, Muzlin no sabe ni correr, ¿eh? Pilla, el T3 es lo tuyo, tío. Esto no es lo tuyo. Vete ya, que te vas a empezar a comer todas las setas. Gira, gira, dale, dale. Ya, yo iba y le he dado un clip, ¿sabes? Hola. Bueno. Vale. Bien, bien. Sergio me ha robado, ¿eh? Te he robado. Hola. Me robaste el... 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 El Garen. No, el Vista. Al cual me robaste. Me robaste unos gilipollas, tío. Me cago en todo, tío. Se te escapó. Se me escapó, loco. Se me escapó y lo tenía al lado. Otra vez. Sergio, tu puta madre, tío. Que dejes de insultar ya, tío. Que después... No, tu puta madre. Es de la hostia que me está grabando. Es que no me acordaba. Me cago en la puta, que no insultéis. Y... Tudéis, coño. Hijos de puta. Ya le hemos jodido el vídeo. Yo creo que ya le hemos jodido el vídeo. A todo lo que hemos dicho, yo creo que... Yo creo que... Olé, olé. Lo censuran en el YouTube. Normal, tío. Por el pesar, que no tengo más que hablando. No, no lo censuran, ¿no? No, que va. Que no, que va. Si usted lleva contenido ahí, todo pro. ¿Contenido pro? Contenido de insultos que existen y que aún no existen también. Hola, Jim, matas poca. Eso es un insulto. No, pero hijo de puta, sí. ¡Peringao! Tío, que alguien quite el altavoz ahí se ponga casco. Coyeja. ¿Qué? ¿Qué te has quedado? ¿Un millón de toda la fila que había? ¿Te atento? ¿Alguien? Adiós, Sergio. ¿Qué te ha quedado un paro? Coyeja. Decimos españoles, pues ahora después les enseñamos al video. ¿Qué? ¿Qué? Al final, ¿no? Porque... Bueno... Un paragon. Un paragon de los paragones. ¡Pero! ¡Pero! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Corre, mi niño! ¡Corre, corre! Corre, tú, corre. Corre, tú, vete. ¿Cuando fuerte me caga a mí? ¡Vamos, vamos! ¡Peleamos, peleamos, tío! ¿Quién nos van a matar estos? Pobre Timoteo Que, que, que arrasen lo hubo Cuanta vida nos han bajado A mi nada, ya tengo nada Que, 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 que asio Corre Sergio, que no nos ven Bueno, si no han visto Que arrasen lo Ah, muere, muere Vaya tela, Sergio Y abajo, esos niños Y sube, eh 7-2-2, está más OP, está más OP, venga Corre Aladín Aladín es madafakas, pero me salvo Los órdenes me cansan LOL, que caes Almeja que, no se abre, no se descomer Ahora siempre es grande, o pequeño Racha de asesinar Penta, 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 señores Vamos, R Penta, penta 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 Y bueno, espero que os haya gustado este episodio del 53 Y ya sabe Like y favorito Seguidme en Twitter Y hasta la próxima Adiós